Bienvenido a Malta, Frank. Una cosa es robar mis ideas, Ian, pero robarme a mí. En primera, nunca robé tus ideas. Siempre has dicho que la información debe ser gratis. Es increíble. ¿Cuánto dinero ganaste con la información gratis? Y en segunda, esto es una misión de rescate, Frank. De hecho, en un momento vas a agradecérmelo. Mi personal interceptó una comunicación sobre el movimiento de cierto recurso y cuando deduje que ese recurso eras tú, no pude dejar pasar la oportunidad. Es algo fuera de mi zona de confort, claro. Malta, no eres tonto. S.H.I.E.L.D. no puede venir tras de ti aquí. No solo S.H.I.E.L.D. Ahora estoy nacionalizado en este país. Rayas increíbles, hermosas leyes fiscales y un odio profundo a las fuerzas externas que les dicen qué hacer. Suena a tu perfil perfecto. Claro. Moví todas mis operaciones aquí. Compré la casa del ex primer ministro. No es mi estilo, pero tenía instalaciones subterráneas enormes y dije, oye... Siempre has sido un obstinado. Y ahora por fin encontraste un lugar donde los perros guardianes no pueden tocarte. No sin violar leyes internacionales. Pero lo más importante, amigo, es que no pueden tocarte. ¿Reconoces el diseño? Apenas teníamos edad suficiente para beber cuando diseñaste el proyecto. Una máquina teórica activada por una sustancia teórica. Frank, tenías razón. ¿La encontraste? Gravitonio. Es extremadamente raro. Un elemento de número atómico alto. Eso activa el dispositivo. Es tan raro que muchas personas no creían que existiera. Mucho menos la teoría de una carga positiva aislada. Sí, convertiría el flujo de isotrópico en... Chicos, deje la preparatoria. ¿Cómo funciona el dispositivo? Bueno, el gravitonio distorsiona los campos de gravedad en sí mismo, causando una forma ondulada amorfa. Que causa estas partes onduladas, aquí. Pero cuando se aplica una corriente eléctrica, el gravitonio se solidifica. Y esos campos de gravedad explotan aleatoriamente, cambiando las reglas de la gravedad alrededor. Ahora, ¿puedes imaginar lo que le pasaría a un tráiler a 100 kilómetros por hora? Oh, sí, claro que puedes recordarlo porque ya lo vimos, ¿no es cierto? Sí, ¿y qué genio crees que publicó cada teoría sobre el gravitorium y sus posibles aplicaciones? Hace años. El doctor Franklin Hall. Correcto. Y el doctor Hall asistió a la Universidad de Cambridge al mismo tiempo que Ian Quinn. Colson podría equivocarse. Quinn es notablemente bueno. Hace donativos para la caridad por 8 mil millones de dólares. Con dinero que le robó como un parásito a la Tierra y sus recursos. Creo que descubrió otro. Veinte años. Veinte minas, seis continentes, pero sí, al fin pude encontrarlo. Y ahora, vamos a jugar con él. ¿Recuerdas en nuestras conversaciones en la calle Orchard? La parte en que es muy, muy peligroso. Todo el poder es peligroso. Pero no te voy a convencer con más diálogo. 50% de las ganancias, premios Nobel, tú, no tú, tú. Vas a tener que verlo. Construí el generador completo, pero necesito que me digas cómo controlar los campos de gravedad. Puedes completar tu obra. Voy a hacer esto contigo o sin ti, pero te conozco. Sé que quieres hacer lo correcto.